¡Hola! Soy Germán y te he puesto este teclado ¿A que alguna vez estuviste dentro de tu mamá por nueve meses? ¡Hey! Por fin tengo internet otra vez Como saben hace poco me cambié de casa Y ha sido un proceso muy largo, de hecho aún ni termino Ni siquiera he pegado al señor Letlelo Ni siquiera tengo cama todavía así que duermo en el suelo Y bueno les voy a dar un pequeño tour por mi departamento Esta es mi pieza, el comedor, el baño, la cocina Fin Ah si, aquí hay caca de Mimi Y bueno como se habrán dado cuenta por el titulo de este video Hablaremos del inglés O mejor dicho, The English ¿Por qué? Porque en la ciudad en la que estoy ahora El 80% de las personas habla inglés Y he tenido un par de problemas con eso Primero que todo, mi nombre Una vez hice un video de esto, pero les voy a recordar Como sabe mi nombre es Germán Pero en inglés se pronunciaría German Que en inglés significa Alemania Ok, empecemos con que todo el mundo cree que soy de Alemania Ok, puedo vivir con eso Pero la parte difícil es la pronunciación Cada vez que tengo que hacer algún trámite tengo problemas Les voy a poner un ejemplo, pero va a estar en inglés Se que muchos de ustedes no hablan inglés Pero de todas maneras espero que puedan entender Bienviden Aichon a nuestra oficina Aichon ¿Qué puedo hacer por ti? Aichon, quiero abrir una cuenta bancaria Ningún problema Aichon, solo dígame su nombre Aichon Si, si, mi nombre es Germán Garmendia Ok, Germán Garmendia No, 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 Germán Ajá, Germán No, mira Germán 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 Ok, ok, si, si Yo lo único que aprendí de mi profesor de inglés fue Open the window Y ahora que estoy aquí Nadie me pide que abra la puta ventana Lo único que aprendí no me sirve O por ejemplo Digamos que estás en tu clase de inglés Y te están enseñando los saludos En la clase de inglés sería algo así Ok alumnos, repitan después de mi How are you? Hello, how are you? Suscríbete ¡Excelente! Ahora ya saben como saludar en inglés ¡Wiii! Tu sales como un ganador Pensando que sabes saludar en inglés ¡Perfecto! Pero luego llegas Y hablas con una persona que si habla inglés Y es un poco diferente Hello, bro What's up, bro How's it going? Eso no me lo enseñaron en el colegio Como dije, hay que saber hablar inglés bien Y cuando digo bien es BIEN Por ejemplo Hay palabras que parecen iguales Pero una pequeña diferencia en la pronunciación Lo cambia todo Por ejemplo la palabra BITCH y PETCH PETCH es PERRA Y BITCH es PLAYA Si confundes estas palabras Puedes terminar diciendo algo así como Amor, tengo que decirte algo Dime Ayer yo me acosté con tu hermano Y una cosa llegó a la otra Y me acosté con tu papá No sé qué Luego apareció tu mamá Y después apareció tu perro Y todos juntos empezamos a Ok, ok, para, para, para Eres Eres una Eres Eres una playa Ven Así se escucharía en español Si pasa al revés Podría escucharse peor Estoy tan aburrida Si yo también Tengo una idea Vamos a la perra Digo playa a la playa Bueno también puede ocuparse para bien Digamos que conoces a un tipo que te cae mal Y lo quieres insultar Puedes ir y decirle Hijo de playa En fin Alguna vez has ido a comprar a Mc Donald O algún lugar de comida rápida Vas feliz de la vida a pedir tu orden Y todo bien Hasta que la tipa abre la boca Hola quiero una hamburguesa con papas fritas por favor Ok, las quiere grande con mayonesa o las quiere con Quiere venderle su bebida por Instagram Quiere venderle su bebida por Instagram No se entiende un carajo lo que hablan Igual que a mi Pero sabes que la tipa te esta haciendo alguna pregunta porque escuchas Ese tonito de pregunta al final te dice que tienes que responder algo Y como no la entendiste un carajo Solo la sientes con la cabeza como idiota Con la esperanza de que te deje de hacer preguntas Y te entregue la puta hamburguesa de una vez Una vez Y ahora supongamos que vas a un Mc Donald's Donde te hablen en inglés Hi, welcome to Mc Donald's Ay que habla bonito Me da una hamburguesa So, good to let your hamburger With a lava 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 A la lava I don't entender very much Como veran hablar bien un idioma es muy importante Así que mas vale que se pongan a estudiar Los muy hijos de playa Pregunta Cómo se llama tu profesor de inglés El mío se llamaba Mario Bueno al menos uno de los que estuve De hecho le aprovecho de mandar un saludo Bueno, mejor se lo mando en inglés Profesor Mario Window Coca-Cola Adore pencil en fin y este fue el video de la semana si te gusto por favor haz clic en el boton me gusta de acá abajo y si no te gusto el video haz clic en el boton me gusta de acá abajo también si es primera vez que ves uno de mis videos si te gusto suscríbete subo videos todos los viernes jaja si si todos los viernes todos tampoco olvides seguirme en mi queridisimo hermoso sensual y atrevido sex su cha 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 facebook y en mi querido twitter los links como siempre están acá abajo en la descripción de este video y bueno aun tengo que acostumbrarme a estar aquí en este departamento y bueno la otra semana ya voy a tener muebles, cama y me voy a poder sentir un poco mas en casa para hacer videos mas a gusto porque ahora me siento como raro como estar grabando un video en otra casa no no se asi que nos vemos la proxima semana cuando ya este mas instaladito recuerda dejar en los comentarios el tema que te gustaría que hablara la proxima semana un abrazo psicologico y nos vemos el proximo viernes cha chao ooo hermosa y mistica lampara concedeme todos mis deseos quiero un pony rosado con una espada en el trasero estupida lampara estupida lampara estupida lampara